El fútbol llegó a tu vida, como me dijiste, con tu familia y todo, pero tú eres de Santiago y te fuiste a Concepción, a estudiar. Sí, yo, mira, de chico mi papá me llevaba mucho al estadio, tengo ese recuerdo. Entonces estaba en la escuela de fútbol, como te decía, en el colegio, y nos fuimos el año 90 a Temuco, por decisión de mi papá, de mi familia, y yo en Temuco, estoy de sexto a cuarto medio, sexto básico, y ahí también seguí jugando, en otro equipo. Entonces, yo entré a un colegio de básquetbol, era un colegio de cemento, La Salle. ¿En el sur era normal el deporte de chavo? Absolutamente, y yo, básquetbol, pésimo. Y yo, y jugaba fútbol, fútbol, y tenía escuela de fútbol, y baby en el colegio. Y una vez me acuerdo jugar un partido contra otro colegio, en cancha de pasto, grande, y nos volaron ese que tenemos atrás. Entonces, otro día jugué a una rancha y llovió. Entonces, propusimos un partido de baby, y en mi colegio jugábamos baby, y en el otro colegio no. Porque no tenía narco, pusimos una silla y ya jugábamos, y nosotros ganamos. Entonces, como que en Temuco, como llovía mucho, jugábamos mucho baby, pero también jugaba fútbol. Pero ahí también, dejo como que, lo que, al irme a Temuco, lo que dejé un poco, fue acá, estudiaba en un colegio inglés, y allá no lo tuve, y lo perdí. Ese es como el gran cambio. El resto, nada, preciosa época, mis amigos, mis señoras de allá, mis viejos ya no viven allá, pero tengo el mejor recuerdo de Temuco. Yo te digo, me siento más temuquense que... O sea, nací acá, mi familia acá, pero los mejores años fueron los de allá. Fue en Temuco. Cien.